No escuchar el ruido que harán tus zapatos En tan pocos días no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un escrito En donde le digas, no te necesito Mabujado Mabujado, hace cuenta que estás estreñido Cuando escucha el ruido que harán tus zapatos Así, así, muy bien, ya está aprendiendo Oiga muchachos de la Ruyadora Es que está mal acostumbrado, ¿verdad? ¿Qué tanza mal acostumbrado? Porque vino la espinosa y así la canta Dice que te comes las uñas No es lo que esperabas Está icado, está icado en tu vida Ya para ti Es que ya me paré Estaba grabando Te estoy grabando Oiga, amigo de la Ruyadora